El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Estamos de vuelta como es de sábado en la noche, señores. Vamos a conectarnos en vía Skype con la Veneno Sandoval, Carolina Sandoval, venezolana, ex panelista del programa Suelta la Sopa y polémica porque siempre está dando de qué hablar a través de sus redes sociales. Bienvenida, está en la ciudad de Miami. ¿Cómo estás, mi amor, Melissa? ¿Por qué te vestiste igual que yo? Empezamos a hablar la noche. Díganla, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo. Escúchame una cosa, yo en mis contratos exijo que cuando a mí me invitan a un programa de televisión, ninguna presentadora ni ningún presentador se evita de mi mismo color. Mira, Connie, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Orlando, les envío un abrazo. Primero que nada, me da mucha risa porque, bueno, ya que siguen inventando y están inventando tantas cosas por ahí de mí en redes sociales, que yo invente una como que pongo algún color o alguna condición para hablar con alguien, bueno, está bien, ¿verdad? Es importante aclararlo porque después se lo cree. Tú sabes cómo es, Carolina. Mira, el jueves, justamente esta semana, tenemos muchos temas que desarrollar, pero yo creo que es importante la noticia. El jueves de esta semana le hablaste a los criticones a través de las redes sociales y la verdad que me llegó al corazón. Quiero que me cuentes qué te llevó justamente a dedicarle esas palabras a tus seguidores. Mira, Melisa, chicos, televidentes, gente de Venezuela que me ven, ya de por sí estamos pasando un momento histórico nunca antes visto, por lo menos por nosotros, por esta generación, que nunca estuvo encerrado en una pandemia, que nunca a nivel mundial se había visto tanto dolor y tanto sufrimiento como para yo hacerme la loca y ser indiferente ante burla, ante todo lo que tiene que ver con el bullying, que bueno, que es la palabra que se utiliza en este momento, ante cualquier cosa. Yo soy la parte expuesta. Pero, ¿qué pasa con lo que está allá afuera? Esta semana vivimos el suicidio de Javier Ortiz, un ex Garibaldi. Y yo saco esto como ejemplo porque hay gente que no tiene piel de cocodrilo. Hay gente que cuando le dicen gorda, fea, vaca, le dicen cualquier cosa, esa persona se toma eso personal y puede acabar con su vida. Y yo creo que desde mi plataforma yo soy como una misionera y no me lo tomen, y me dicen, ay, está tan loca, si lo quieren decir está bien, ya me lo han dicho mucho. Pero yo me siento responsable de poder enviar un mensaje a tanta gente que es insegura, que hoy día tiene problemas de sobrepeso, que se exponen a cosas invadiendo tal vez su salud y su cuerpo por responder tal vez al estereotipo que te exigen allá afuera. Y yo lo hice con mi hija porque Barbarita me dice, mamá, ¿puedes creer que publico las fotos que me tomé para cuando termine mi último año de bachillerato? Y ella se maquilló, se cambió el color del cabello. ¿Y qué les puedo yo contar? Que le dijeron de todo. Porque aquí en las redes tú nunca complaces a alguien. Si sales como Melisa que está bellísima en la línea con su ropa deportiva, ay, mira esta que seguramente tiene un amante, que eso seguramente se lo montó no sé quién. Si sales como yo, en traje de baño, botando la basura, esta pia suelta gorda celulitosa. Si salen como mi hija, que es una adolescente, que está celebrando y buscando una motivación para salir como airosa de toda esta bendita pandemia que ha hecho que la gente tenga tanta estrés y tanta preocupación, también la critican. Y Barbarita me dijo, mami, vamos a hacer un trasnocho con Caro, en donde la que hable sea yo. Bueno, yo la dejé hablar un poco, porque tú sabes que yo soy muy habladora. Y eso era lo que tenía ese mensaje. Mandar un mensaje más allá de lo que la gente ve normalmente en el trasnocho con Caro, que usualmente recurro a todos los temas de autoestima, de liberación, de salir del clóset, de los complejos, de los miedos. Y ya basta, ya basta. O sea, a mí no me importa que hablen de mí. Me vale tres pepinos. Pero cuando se meten con alguien que tenga que ver conmigo, por ejemplo, ustedes, ustedes tres, están expuestos el día de hoy a ser criticados por tenerme aquí. Entonces, les pido de antemano disculpas, porque ustedes no tienen la culpa de ser, de alguna manera, focos de chismes o de noticias por tener alguna relación con una servidora. Pero a nosotros nos encanta tenerte a ti. Claro. Por favor. Claro. Precisamente tenemos varias semanas esperando este contacto, porque, bueno, sabemos la situación que se presentó en tu antigua casa de trabajo en Telemundo. Y precisamente quería preguntarte cuál es el estatus de esta situación. Supongo que, bueno, algo se habrá avanzado porque no podías hablar por recomendación de tus abogados. Pero cómo te sientes en este momento, cuál es el estatus. Y además, Matizar, ¿cómo anda tu relación con quien era, bueno, sigue siendo tu compadre, Carlos Mesber, que de alguna manera es ejecutivo de Telemundo? Y, bueno, ha tenido mucho que ver con esta situación que se te ha presentado. Mira, vamos a responder todo por partes. Como quien dice, vamos a empezar la consulta ginecológica. Escúchame una cosa, estatus legal casada. Madre de dos, estoy feliz. Trabajo me sobra. Esta maravillosa conexión con ustedes se ha dado dentro de una agenda que, de verdad, yo te digo algo, nunca antes he sido más realizada y feliz y dueña de mi tiempo como ahora. Esa parte ya te la respondí. La segunda parte, quiero decirle a todas las personas que yo entiendo, no se comprende muy fácil hablar de que un programa producido por, valga la redundancia, una productora externa era, es y sigue transmitiéndose por una cadena de televisión. Yo nunca fui empleada de Telemundo. Yo nunca he tenido un contrato de Telemundo. El señor que mencionaste no es ejecutivo de Telemundo. Yo con Telemundo nunca he tenido ningún problema, ni lo tendré. Ok, yo he salido de los canales de televisión en donde yo he estado, en esta ciudad y en cualquier otra, de una forma amable. La decisión que tomaron de prescindir de mi servicio, usted para que alguien se lo pueda responder, llame a los implicados, porque a estas alturas, yo, si tú me preguntas y me pones un detector de mentiras, yo todavía no lo sé, pero se los agradezco. ¿Qué relación llevo? Voy bien, ¿verdad? Voy bien en la respuesta. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué relación llevo con la persona que mencionaste? Ninguna. No la tengo ni la tendré. Que cómo está mi situación legal con referencia al tema, vuelvo y te digo, mi único compromiso laboral era con la productora High Heel Entertainment, última vez que la menciono en mi país y en el programa que decidí para hablar de esto, última vez en la vida que menciono este nombre públicamente, primero porque no puedo hablar de ellos, en segundo lugar porque no quiero hablar de ellos y en tercer lugar porque yo creo que ya la gente que me sigue quiere que yo pase la página y te cuento algo, hoy día siendo una mujer, mira, palabra cierta que cuando suenan las campanas eso es por algo, hoy día siendo una venezolana en el mundo más que se fue un día a cumplir sus sueños sin saber a lo que iba y siendo madre de dos chicas, una de 17 años y otra de 4 años, hija de una madre, bueno, yo te puedo decir una cosa, Charayave dio la mejor mujer del mundo y es mi madre y los Guzmán que son mis familiares, mi gente, no merecen que de su Carolina Sandoval solamente se hable en la televisión de esta situación. Yo quiero decirle a todos los soñadores, a las personas que hoy día están a punto de firmar un contrato, de realizar un sueño, escuchen bien lo que les voy a decir, un abogado no se contrata para cuando terminas el contrato, un abogado se contrata, tengas dinero o no tengas, o lo tengas que pedir prestado, para cuando vas a firmar un contrato. ¿Por qué les estoy diciendo esto chicos? Yoli, Orlando, Melissa, que en este momento es mi conexión con el público. Cuando uno está pasando necesidad, cuando uno está pasando trabajo, cuando uno no tiene para pagar la renta, a uno le ofrecen un papel, el que sea. Y firma lo que sea, claro. Y lo agarras y haces así. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Entonces, la necesidad no es buen consejero ni buena amiga de algo que tú, cuando vayas a revisar años más tarde, vas a decir, yo estoy loca, ¿qué hice? No estoy loca, no me arrepiento de nada de lo que hice en el momento que firmé lo que firmé, soñando con un mundo que se me abrió y que soy una venezolana que, sí, no me lo tiene que decir nadie, lo digo desde la humildad. Ahora, triunfé, tengo mucho éxito gracias al talento que Dios me dio, gracias a que me gradué, escuchen bien, en la Universidad Central de Venezuela, la mejor universidad de comunicadores sociales que por lo menos yo he tenido. Yo viví una universidad en donde a mí me formaron para hacer periodismo impreso, para ser una periodista, una presentadora, para elegir la fotografía, el periodismo corporativo, lo que sea. Gracias a Dios me formé en la época en la que los periodistas no necesitábamos teleprompter. Y tú lo sabes, Orlando, y tú lo sabes, Melisa, y Yoli también. Bueno, es que todavía no lo usamos. Exacto, mira, Carolina, estás hablando y me parece muy bonito que hables así acerca de tu universidad, pero ya vas, tampoco le vas a hacer el feo así a la Universidad Católica Andrés Bello, ¿qué? Porque aquí hay dolientes, Melisa y yo somos de esa universidad. O, 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 se ve, para todo el mundo. Puedes cantar todo lo que tú quieras, Suárez, pero bueno. Oye, hay gente que está en mi escuela, que se graduó en la Santa María, en la Simón Bolívar, en diferentes carreras, en la Católica. Ojo, yo estoy hablando de la que yo conocí, yo estoy hablando de donde yo estudié, y eso es como cuando yo, para mí Charayaba es lo más bello que tiene Venezuela. Claro que sí. Caro, agradecemos de verdad que nos estás puntualizando absolutamente toda tu situación en relación con el caso de Suelta a la Sopa, pero una pregunta que no quería dejar por fuera era la siguiente, ha sido muy cariada tu salida del espacio, fuiste fundadora de Suelta a la Sopa, ¿de alguna manera te sentiste o te sientes traicionada por alguno de tus ex compañeros? Depende de lo que llames compañeros, depende de cómo defines la palabra traición, depende, todo depende, en esta vida todo es subjetivo, todo ha sido como cuando vas al cine y seguramente si yo te pregunto, Yoli, ¿te gustó la película? Vamos a retornar a nuestros momentos de adolescente, Mujer Bonita, de pronto para ti Mujer Bonita es la película más simple y menos importante en tu vida. Para mí lo que es Mujer Bonita es una película que marcó de alguna manera mi historia personal, como una cursi romántica en el amor. Entonces, que yo te diga que me siento traicionada, yo me siento muy aleccionada, muy preparada para de aquí en adelante ser tal vez menos dadivosa y menos espléndida con el tema de elegir a las personas a las que le abres tu puerta. Yo me siento una mujer afortunada, y como dicen por ahí, bendecida y afortunada, que Dios me haya presentado una oportunidad, así de un solo trancaso, rojo un día en lugar de rosado mucho, para que yo me despertara, para que yo entendiera que tal vez estaba en un camino equivocado y que tenía relaciones muy cercanas, que tal vez eran por conveniencia y no de mi parte. Yo nunca he sido una persona que trate a alguien por como se vea, por lo que tenga, por donde trabaje. Yo soy de los Jardines del Valle, chica. Yo me crié en una urbanización de clase media donde nosotros, los vecinos del edificio UNED, a quienes le envío saludos, todos éramos unos solos. Entonces, yo no soy de las que anda preguntando, Melissa, ¿tú vives en Prados del Este o en el Country Club? A mí me preguntaban eso. A mí me preguntaban eso. Y tú vives en los Jardines del Valle, pero tú no tienes cara de vivir en los Jardines del Valle. Y yo siempre me preguntaba, ¿y cómo tiene la cara la gente que vive en los Jardines del Valle, en el Cafetal o en la Lagunita? O sea, ¿tienen un ojo aquí? Vuelvo y te digo, o sea, vuelvo y te digo, las equivocaciones que he tenido, las asumo, asumo mi barranco y empiezo desde cero y desde cero con amistades. Y continúo con las amistades que para mí enriquecen mi vida. En mi profesión, yo no estoy empezando en cero, todo lo contrario. Estoy empezando en casi 8 millones de seguidores, en Facebook, en 2.5 millones, en Instagram, orgullosamente, en 1.4 en TikTok. Y perdonen que sea tan presumida con mis redes sociales, pero es que me siento tan orgullosa de poder haber tenido la visión de establecer lo que sería mi futuro. Que no me queda más sino decirles, mi amor, si tienes un teléfono, tienes un trabajo. Y si tienes intelecto, algún talento, tienes un trabajo. Así es que úsalo. Veneno, ¿cómo ves tú el apoyo de los venezolanos entre sí allá en el sur de la Florida? Bueno, en Estados Unidos en general, porque vimos a través de las redes sociales las declaraciones que justamente dio Liliana Morillo sobre cuando se especulaba que yo iba a ser quien iba a participar en Suelta la Sopa y sobre tu salida del programa, ¿no? Y creo que no fueron las más correctas o no fueron las mejores, desde mi punto de vista. Porque como venezolanos tenemos que apoyarnos, ¿no? Más allá de que estemos aquí en Venezuela, en nuestro país, o estemos fuera. Pero quería ver cuál es tu percepción sobre ese punto. Ay, Melisa, de verdad tengo rato que no veo televisión. Lo único que veo en Netflix y Apple TV. Si tú me puedes informar qué fue lo que dijo Liliana, de quien no tengo nada malo de qué hablar. No tengo ningún comentario negativo que decir de ella ni de su familia. Todo lo contrario. Espero que su problema sentimental del corazón que tienen con su papá y todo ese distanciamiento algún día se pueda solucionar. Pero soy muy curiosa. ¿Qué fue lo que dijo? Lo que pasa es que no tengo muy claras las palabras en este momento, pero lo que hacía ver era que como que en algún momento, o era la explicación que daban a algunas notas, que en algún momento tú la habías sacado de un programa y que ahora a ella le tocaba como que sacarte el tuyo y daba como una especie de frase o refrán que en este momento no tengo claro. Como un quítate tu papona y yo. Ajá, exactamente. No, no, mis amores. La gente que conoce mi historia sabe que yo nunca he quitado a nadie de ninguna silla para sentarme en donde sea que yo quiera estar. Y además que nosotras dos, Liliana y yo, vivimos momentos muy espectaculares en La Tijera, en un programa que inicié yo aquí también en los Estados Unidos, en la cadena Univisión, cuando tenían una cadena hermana llamada Telefutura, en ese canal espectacular donde viví momentos maravillosos con Liliana, donde hablábamos, nos cambiábamos de ropa, preparábamos el look de la semana. Por cierto, ella en esa oportunidad perdió la oportunidad de estar en lo que fue La Tijera durante casi tres años por algo que pasó de una declaración que ella dio en ese momento en las redes sociales no eran fuertes, no sé si existía Twitter ni siquiera, no me acuerdo, pero sé que ella vivió algo parecido y yo no creo que, ay, yo no creo que Liliana, le voy a dar el beneficio de la duda, porque yo creo que Liliana no tiene ninguna batalla conmigo, la invité al almuerzo con Caro hace muchas semanas atrás, para ese momento me había dicho que estaba de vacaciones, no sé si ha cambiado su punto de vista, yo la sigo viendo como una paisana, tú me preguntabas al principio de tu intervención que cómo veo yo el apoyo entre venezolanos, bueno, yo te quiero decir que cuando Camila Canabal ahorita hace unas cuantas semanas salió del coronavirus con sus hijas, ella y yo estuvimos hablando súper lindo, tal vez de la maternidad y de lo que ha sido tan difícil la pandemia teniendo adolescentes, habla ahí también con una Norkis Batista, gente realmente que, yo digo que si ustedes no ven el apoyo que tenemos las paisanas, las venezolanas, que ninguna, somos amigas de cabecera, pero somos muy buenas conocidas y buenas panas, yo creo que eso les habla, porque tú ves a una Pascualoto que estuvo embarazadísima en cuarentena, acaba de tener a su bebé, yo te puedo hablar de Anabel Blum, con Luis Chatén, me senté en estos días vía Zoom por su programa de radio, o sea, el apoyo siempre va a estar con incluso Ceceli Mardo, con quien estoy en un proyecto planificando algo que quiero hacer con mi libro, o sea, yo te puedo dar la lista de gente venezolana realmente talentosa, exitosa, con la que yo a diario tengo una conexión y el apoyo, es que, o sea, cómo voy a cambiar esto que te estoy diciendo por otra cosa, si el venezolano es, Chama, ¿qué necesitas? Chama, ¿en qué te ayudo? Mira, esta pared que tuve aquí, este wallpaper, que es la decoración que yo utilizo para el almuerzo con Caro, es de una empresa venezolana, de gente que ha venido a Miami a echarle pichón, porque eso es lo que para mí implica ver un venezolano haciendo lo que más le gusta en el extranjero, Franklin Birgüe, imagínate tú, Nelson Bustamante, es que me quedo loca con la lista de gente venezolana de la que yo me podía poner a hablar aquí contigo, o sea, qué belleza. Caro, bueno, ya tenemos prácticamente que despedir, pero quería comentar solamente que a todas las características que mencionaste antes, yo agregaría primero que desde hace muchísimo tiempo tú siempre tenías un objetivo claro y segundo, que también eres muy perseverante, precisamente por eso te pregunto, qué proyecto viene ahora para Carolina Sandoval. Bueno, es que no es que viene, ya existía, Dios me lo había mandado y el almuerzo con Caro, lo que pasa es que ahora se transformó, ahora el almuerzo con Caro en esta nueva temporada es una especie de show como el que tenía, ¿te acuerdas? Orlando Ordeneta, en donde yo converso con la gente y me convertí en lugar de hablar y de chismear durante 30 segundos de un tema, realmente, ahora sí soy una presentadora, ahora oficialmente me he convertido en una entrevistadora, he vuelto a mis raíces, he descubierto otra vez que lo que más me gusta no solamente es conversar, sino hacer entrevistas tú a tú con las personas y no es un proyecto, es una realidad, mi proyecto de vida es llegar a ser una abuelita, es llegar a ser una viejita y contar todas estas historias que me pasan hoy aquí contigo, Orlando, Melissa, Jolie, en sábado en la noche y hacer que mis, ¿sabes? mis personas de familia que vengan, que Dios me tenga preparadas en el camino, entiendan que la vida es un ratito y que uno no se puede quedar en un solo lugar, no te define un rol, no te define un trabajo, te definen tus acciones, ¿ok? cada cosa que hagas, no importa que no se sepa, con la gente de Maracay quiero enviarles un abrazo inmenso que ya lo hice a través de la fundación creo que regalando amor y sonrisas, así creo que se llama una de las fundaciones a las que apoyo, les envío un abrazo grande a la gente de Maracay, los abrazo a la distancia, no crean que estoy ausente, estoy distante por todo esto de que vivo en Miami, pero nunca estoy desinformada de lo que ocurre en Venezuela, cuando necesiten algo solamente pongan mi nombre en las redes, arroba venenosandoval y ahí está una caraqueña que será caraqueña hasta el último suspiro mi amor, tu carta de presentación siempre será tu enorme talento Carolina, gracias por esta entrevista, gracias por abrirnos el corazón, por ser tan auténtica y por hablarnos de frente, un beso inmenso y te deseamos todo el éxito del mundo y sabes que las puertas o la ventanita de este programa siempre estará abierta para ti, mira Orlando, dígame, mi tipo de sangre es ORH positivo ¿por qué? ese chiste interno compartan ¿por qué? ¿sabes qué pasa? que Orlando es maravilloso, él como yo te hace 10 preguntas y faltó la del tipo de sangre que se lo tenía también faltó el signo y el ascendente Carolina Sagitario Sagitario con ascendente Leo y siempre fui muy noviera, mi corazón era como un hotel cinco estrellas pero ya ese corazón tiene dueño mi corazón tiene dueño y mi esposo sabe mi amor que yo nunca iba a cambiar porque me diera un anillo yo recuerdo una soltería maravillosa en donde me enamoré un montón de veces les invito a las mujeres a no se casen con el primero agarren y disfruten de la vida que nos han enseñado ay que las mujeres no mi amor las mujeres son igual que el hombre yo a mis hijas les digo que con tal de que sean felices y que se respeten y que elijan bien eso es lo más importante yo no creo en ninguna regla pero bueno aquí me puedo seguir encadenando un beso un beso inmenso gracias gracias por esta palabra por la entrevista y por el tiempo beso mi amor chao era la verena Sandoval Carolina para Sábado en la noche despejando todo tipo de dudas acerca de su salida del programa suelta la sopa que se transmitía a través de la cadena Telemundo que se transmite a través de la cadena Telemundo ahora sin Carolina vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con más esto es Sábado en la noche si hay rumba no quiero más nada yo lo que vine fue a pasarla bien cuáles están y yo me activo dime qué es lo que que tú quieres conmigo que son el